Me incorporo a Caricatos ya para hacer audiovisuales, esa vertiente de dirección artística se vio arropada por las posibilidades de trabajo que estaba ofreciendo la agencia. Caricatos en aniversario, escena 20, toma 21. Del 20 al 21, del año 20 al 21, en busca de la excelencia es un pretexto magnífico para echar una mirada a todos los años de existencia de Caricatos. Caricatos